Con toda razón se ha dicho, mis hermanos, que el Evangelista San Lucas nos ayuda a ver el aspecto más humano del Hijo de Dios hecho hombre. Se ha dicho que Lucas es el Evangelista de la humanidad de Cristo, humanidad que resplandece especialmente por las palabras compasión, misericordia. Hoy, por ejemplo, tenemos un texto del capítulo séptimo de San Lucas. Y una vez más, es la compasión, la compasión del corazón de Cristo, la que le lleva a realizar una obra de poder. Aquella palabra, robusta y tierna a la vez, que sale de los labios de Cristo, es como la expresión de su misión en esta tierra. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Es una orden y al mismo tiempo una expresión de misericordia. ¿Cómo me maravilla este aspecto de la vida de Jesús? Es poderoso y compasivo a la vez. Lo he subrayado muchas veces, creo, y vale la pena repetirlo. El poder y la misericordia están unidos en Jesús. Y es un hecho prodigioso, porque lo que uno suele ver en el mundo es que los que son poderosos carecen de compasión y los que son compasivos carecen de poder. Por eso los compasivos y solidarios parece que pocas veces logran sus metas y los poderosos logran las suyas en cambio, pero sin compasión, sin miramiento por tantos otros que están sufriendo. La palabra de Cristo levanta al que está muerto. Se trataba del hijo único, de una mujer viuda. Y por consiguiente, aquí se unen tres tristezas. La tristeza inconmensurable de perder un hijo. Pero también la tristeza inconmensurable de quedarse sin un soporte, sin un sustento. Porque en la mentalidad de aquella época, la mujer vive o del esposo, de los recursos que pueda conseguir el esposo, o de lo que puedan conseguir los hijos. La mujer de ese tiempo depende completamente del esposo y de los hijos. Si es una viuda, no hay esposo. Y si pierde al único de sus hijos, ya no hay ningún soporte para ella. Esta mujer está siendo arrojada al abismo del absurdo, de la mendicidad, o triste y vergonzosa cosa es decirlo, al abismo de la prostitución. Así de duro era el mundo de aquella época. Y la voz de Cristo detiene esa historia de desastre. Es maravilloso que haya levantado a este muerto. Pero lo que más tiene que maravillarnos es ¿por qué? ¿por qué lo hace? Y la respuesta es el amor. Y la respuesta es la compasión. Y esa es la divina compasión que tú y yo también necesitamos. Para que el Señor detenga nuestras historias de desastre. Para que el Señor nos lleve a esa vida nueva, la que Él conoce y la que sólo Él puede dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!